Hola mi afición lagunera, sean bienvenidos a un nuevo video aquí en su canal preferido, Fútbol de Santos Laguna. El club Santos Laguna inicia su pretemporada para la apertura 2021, ¿y qué pasará con los refuerzos? Luego de unas merecidas vacaciones tras obtener el subcampeonato del Guardianes 2021, al caer con Cruz Azul en la final, los guerreros del Santos Laguna regresaron a la actividad en el inicio de su pretemporada rumbo al torneo Apertura 2021. A temprana hora comenzó ayer la pretemporada, con miras a tratar de mejorar el resultado obtenido en el torneo pasado. El equipo sandista se dividió en tres grupos, el primero reportó las instalaciones de un importante hospital de Torrión para realizar los exámenes médicos. Otro grupo trabajó en el territorio Santos Modelo, cumpliendo evaluaciones antropométricas, pruebas kinésicas y dinámicas de fuerza explosiva. Mientras que el tercer contingente realizó pruebas de resistencia en las canchas salteras del cuartel general de los guerreros. Por la tarde el plantel se presentó en el TCM, enfocándose en ejercicios de activición de abdomen y actividades con el balón, al igual que rutinas técnico, físicas y de resistencia intermitente. Alejandro Valenzuela, nuevo preparador físico de los guerreros, integró al equipo y trabajó con las actividades programadas ayer. Y estas son las ausencias para la pretemporada. Cabe destacar que Fernando Gorriarán, Ayrton Preciado o Félix Torres están disputando la Copa América, mientras que Eduardo Buda Aguirre y Alain Cervantes están concentrados en la selección mexicana. Los pupilos de Guillermo Armada trabajan de igual forma hoy y mañana, mientras que jueves y viernes se entrenarán a doble sesión en el TCM. El sábado, después de una práctica por la mañana, viajarán a Stanley City, y donde el domingo 4 disputarán su primer partido de preparación, cual será frente a las Águilas de la América. Después de los albiverdes, se teslarán a Barra de Navidad, Jalisco, para continuar con los entrenamientos hasta el 17 de julio. Destacando que el domingo 11 se medirán a su hermano, Tampico Madero, en su segundo amistoso. Los verdiblangos terminan su gira de preparación cuando se enfrenten el 18 de julio en el Guadalajara del Tepatitlán, campeón de la Liga de Expansión. Y si te preguntas sobre los refuerzos, a poco menos de un mes del inicio del próximo torneo, Sandoz no ha anunciado a ningún refuerzo para apuntalar al equipo. Aunque se habla que podría llegar un centro delantero proveniente del fútbol europeo, aunque ya están tardando demasiado. Y hasta aquí el video mis queridos amigos, no olviden suscribirse, dejar su like y comentar allá abajo.